Bienvenidos a la charla de introducción al estegoanálisis, mi nombre es Juan Graya, es un honor estar el día de hoy aquí con ustedes, así que con mucho gusto les he preparado esta pequeña presentación. Un poquito sobre mí, soy bachiller en informática empresarial de la Universidad de Costa Rica, tengo una maestría en la UPE en Madrid, actualmente estoy sacando una maestría en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, ahí voy poco a poco, también tengo múltiples certificaciones como la Comptia Pentes de Penetration Testing, como Certified Advanced Security Practitioner, ahora me estoy preparando más en temas de AWS, de Azure, ahí voy poco a poco porque en la carrera de nosotros no se puede parar de estudiar, así que ahí voy poco a poco estudiando. Si alguno quiere agregarme como contacto con mucho gusto pueden hacerlo, aquí tienen mi perfil en LinkedIn y con mucho gusto ahí podemos interactuar y aclarar más dudas. La agenda es sumamente sencilla como lo pueden ver en este momento, voy a enfocarme sobre qué es estenografía, cuál es el riesgo de utilizar estenografía para mal, porque la estenografía no es algo malo, la estenografía se puede utilizar por ejemplo para poder proteger los derechos de autor, lo que es copyrights, sin embargo los malientes lo pueden utilizar para hacer daño, para robar información, para enviar payloads, etcétera, que dentro de un ratito se los voy a explicar. Voy a comentar una de las tantas técnicas que hay para poder esconder datos, que en este caso se llama Less Significant Bit o LSP, donde la idea es poder modificar de forma inteligente y de forma disimulada ciertos píxeles en una imagen, para que se pueda ir escondiendo parte de la información que se quiera enviar sin que se afecte mucho la imagen original. También hablaremos sobre el uso de estenografía, ahora sí, algunas herramientas que se pueden utilizar para aplicar estenografía, luego el estegoanálisis, que ese es el enfoque de esta charla, digamos, cómo se realiza un estegoanálisis, cómo uno podría detectar si hay algo oculto, cómo uno podría detectar y qué tipo de información podría ser oculta, algunos problemas que se tienen precisamente porque no es un proceso fácil, es un proceso que es bastante tedioso, es un proceso donde el nivel de dificultad es alto y el nivel de éxito no siempre es muy alto. Entonces, por eso les voy a contar un poco los retos, algunas herramientas y ejemplos sobre cómo uno puede realizar el proceso de estegoanálisis y, por último, algunas recomendaciones. Así que, iniciemos de una vez. Bueno, la estrografía, como les comenté anteriormente, es una técnica donde la idea es precisamente poder enviar algo oculto. Y esta frase, que es muy interesante, que dice, the more hidden the venom, the more dangerous it is, en otras palabras, dentro más oculto, sea el mensaje o el payload, de modo que no traiga alertas, va a ser mucho más peligroso. El impacto puede ser mucho más alto. Bueno, precisamente eso, esa frase traduce o resume brevemente cuál es el sentimiento o el espíritu que hay detrás de la escenografía, el poder enviar algo de forma oculta. Y eso no es nada nuevo. Eso lo hemos utilizado incluso desde tiempos antiguos. Por ejemplo, hubo un momento donde utilizaron un esclavo. A este esclavo le raparon todo el cabello, le tatuaron un mensaje, lo enviaron a Persia. Pasó al frente todos los soldados. Nadie se dio cuenta, ¿verdad? Porque después de que lo tatuaron, esperaron que le creciera y lo enviaron a Persia. Y el hombre pasó al frente de todo el ejército. Nadie se dio cuenta que él llevaba un mensaje secreto. Al otro lado, había una persona que sí sabía que venía un esclavo con un mensaje secreto. Le rapó de nuevo el cabello y pudo ver el mensaje, como decimos nosotros, en texto plano. En ese caso, tatuado en la cabeza de este esclavo. Y el mensaje era, en ese caso, por si tienen un poco de curiosidad, era una coordinación para un ataque contra Persia. También en la Segunda Guerra Mundial se utilizó muchísimo en una técnica que se llama micropuntos o microdots. Donde solamente los espías que sabían en qué secciones de la imagen habían micropuntos, donde en cada puntito con una lupa uno podía ver, una lupa especial, pero uno no podía ver exactamente qué era lo que venía impreso en esa foto. Esa técnica se llamaba microdots. Y de nuevo, solo los que sabían en dónde y cómo buscar iban a ser capaces de poder ver esa información. Muchos de nosotros también, cuando éramos niños, utilizamos tinta invisible para hacer bromas. Bueno, la tinta invisible es un ejemplo de escenografía. ¿Por qué? Porque a simple vista en ese papel no se nota que hay algo escrito. Sin embargo, si lo acercaba uno a ese papel, a una fuente de calor, la tinta es resaltada y uno podía ver el mensaje fácilmente. Es un ejemplo de escenografía. Se pudo enviar un mensaje sin que generara ningún tipo de sospecha. Y hoy en día se está utilizando mucho la escenografía para mal. Como se puede utilizar para bien, como les decía al puro inicio, para lo que es protección de derecho de autor, también se puede utilizar para enviar payloads, para enviar virus, para enviar código malicioso, para robar información, esconderla entre imágenes y enviarlas por correo electrónico o por FTP o alguna fuente. Así que, como ven, no es una técnica nueva, pero cada vez se está utilizando muchísimo precisamente porque para un sistema de seguridad normalmente una foto es una foto, no es un ejecutable, no va a tener una firma que corresponda con un posible vector de ataque. Por eso es que muchas veces se logra enviar código malicioso o programas maliciosos escondidos y no siempre va a trigger a una alerta. Ahora, ¿qué tipo de portadores se utilizan? Eso se llama carriers en inglés. Bueno, se puede utilizar diferentes tipos, desde una simple imagen, desde un archivo de Word, de Excel, de PowerPoint, desde un archivo de PDF, desde un video, un archivo de audio. ¿Por qué? Porque se puede enviar ese tipo de información en diferentes sectores, ya sea en el metadata, que son los atributos de esos tipos de archivos portadores, ya sea modificando el archivo propiamente, por ejemplo, una imagen se le cambia el tono de ciertos píxeles, codificando lo que se quiera enviar, eso se llama LSP. Y, en fin, hay varias técnicas para poder enviar información oculta dentro de cualquiera de esos portadores que estoy mencionando en ese momento. Ahora, ¿cuál es el riesgo? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno, se puede utilizar para hacer fuga de información. ¿En qué sentido? En que en imagen, uno podría perfectamente ocultar información, esconder archivos, esconder texto, y enviárselo al atacante. De modo que hay fuga de datos, tal vez datos sensibles, como información de los clientes, información de patentes, de tecnologías nuevas. También se está utilizando mucho, en este caso, para poder enviar payloads. Es decir, software malicioso que va a permitir explotar algún tipo de vulnerabilidad. Ok, entonces, eso es un riesgo alto. También se están enviando comandos maliciosos para poder hacer ataques de, se le conoce como files malware. Es decir, donde la persona va a estar ejecutando comandos que se ejecutan directamente en memoria, sin necesidad de almacenar datos, sin necesidad de instalar ningún programa. Y también las redes criminales, los malientes, los están utilizando para comunicarse entre ellos. Se intercambian imágenes, suben imágenes en ciertos sectores, en ciertas páginas, y no se nota. Básicamente es una imagen común y corriente. Sin embargo, esa imagen tiene un contenido, algún mensaje oculto, tal vez para coordinar algún tipo de ataque terrorista. Perdón, el LSP. ¿Qué es el LSP? LSP significa Least Significant Bit. La idea acá es tratar de modificar ciertos píxeles de alguna imagen, sus diferentes códigos, porque cada imagen, cada píxel, va a tener un tono de color. Ese tono de color se le conoce como RGB, que significa Red, Green y Blue. Perdónenme. Ando mal de la garganta hoy. Bueno, este Red, Green y Blue, lo que nos va a permitir es precisamente especificar el tono de color. Cada color, como lo vemos por acá, se representa inicialmente en decimal, pero al final de cuentas se representa en hexadecimal. Entonces, para poder obtener, por ejemplo, ese tono de color, se decidió que entre un valor entre 0 a 255, se iba a escoger tonos número 51 de rojo, el 51 de verde y el 255 de azul. Esa combinación de esos tres valores en hexadecimal nos da este valor y ese valor representa ese tono azul, que posiblemente sea el de los bordes de este ojo de Mario Bros. Ahora, la idea es tratar de modificar esos tonos de color de forma muy sutil para que no genere alertas, para que la persona no detecte fácilmente que alguien hizo un cambio. Entonces, vean este pequeño ejemplo. El tono original era este amarillo de uno de los pixeles de esa imagen. Tal vez imagínense que es una imagen de alta definición. Entonces, lo que se va a tratar de hacer es enviar pedacitos de ese código malicioso. Digamos que esto pertenece, esto es un parte de los datos que quiero enviar, ya sea parte de un archivo o parte de un mensaje que quiero enviar. Entonces, voy a tomar en cuenta ciertos datos del, del pixel original. Voy a alterarlo de manera que voy a poder importar ciertos valores de los que quiero esconder en la imagen, perdón, en el pixel exactamente, pero que aún así el pixel resultante tenga un tono de color muy parecido. Si lo vemos aquí a simple vista, el original era este tono amarillo. En el, en el tono que quiero cambiar, si simplemente lo sustituyo totalmente el pixel, el tono de amarillos sí se nota que hay una diferencia. Es un tono mucho más claro con respecto a este. Sin embargo, si utilizo esta técnica del least significant bit, en otras palabras, voy a, voy a jugar solamente con aquellos bits que sean menos significativos. En otras palabras, bits donde al sustituirlos, aún así el tono color sea muy parecido. El impacto sea el mínimo, casi no se nota. Y si lo vemos acá, estos dos son muy, muy parecidos. Sin embargo, acá estoy codificando parte del mensaje que quiero enviar, ¿verdad? Que en este caso lo ven. 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Es la parte final de este, de este pixel que estoy modificando. Y también tengo una parte del pixel de forma original que no, que no fue sustituido, que no fue modificado. Ahora, ¿será tan difícil o qué tan difícil será aplicar estas técnicas de disonografía en la vida real? Es sumamente fácil. Por ejemplo, con este comando, sin necesidad de instalar absolutamente nada, y eso es el comando copy que es parte del sistema operativo, uno perfectamente puede hacer, puede esconder archivos dentro de otro archivo. ¿Verdad? Puede ir, puede modificarlo a nivel binario. Entonces, vean este pequeño ejemplo. Si yo quisiera esconder este archivo de texto que tiene un IP, digamos que es un IP para comunicarse con un command and control, y meterlo dentro de esta imagen de gatos, ¿verdad? Entonces, es sumamente fácil. Damos una ovejita, copy, slash, B, espacio, el nombre del, eso se le llama el cover file del archivo que se va a utilizar como cubierta. Que en este caso va a ser esta foto. Luego, le pongo el símbolo de más, el nombre del archivo que quiero ocultar. Que en este caso va a ser, digamos, command and control.txt. Y por último, se deja un espacio, se pone el nombre de la imagen que va a convertirse en un stego objeto. Va a ser la imagen que va a tener los datos ocultos. Entonces, vamos a hacer ese pequeño ejemplo. Vean que sencillo. Por ejemplo, yo creo, yo creo este archivo de Word, perdón, este archivo de texto que se llama Dropin. Tengo una foto de poundcr. Y vean que sencillo como se funciona esto. Yo en este caso tendría este archivito dropin.txt, tengo un poundcr.png, utilizando el comando que les acabo de mencionar de copy, slash, B, selecciono, ok, ¿cuál es el archivo que voy a utilizar como cubierta? El logo de la conferencia poundcr. Ok, más. ¿Cuál es el archivo que quiero ocultar? Dropin.txt. ¿Cómo quiero que se llame el archivo, que en este caso va a ser un stego objeto? Va a ser conferencia.png. Ese archivo conferencia.png es una imagen también. De hecho, se puede abrir y se va a ver exactamente igual que el logo original de poundcr. Sin embargo, por abajo, por dentro, perdón, tiene en este caso oculto ese archivo de texto dropin.txt. Y aquí lo podemos ver. A simple vista, los dos se ven exactamente igual. Si los abro, los dos también se ven exactamente igual. Sin embargo, hay ciertas diferencias que nos van a ayudar a detectar que hay algo raro. Por ejemplo, una diferencia en tamaño. Ahora, ¿cómo será que se hace para poder ver en texto plano el archivo que está oculto dentro de ese archivo, en este caso, dentro de este objeto? Básicamente, van a seleccionar la imagen, que en este caso fue conferencia.png. La van a abrir con bloc de notas. Y al abrirlo con bloc de notas, uno se va al puro final del archivo. Y van a notar que en texto plano se ve que el contenido de ese archivo que utilizamos para poder esconder dentro de la imagen. En este caso nos dice claramente www.descargajemplovirus.com Digamos que ese es el URL del command and control o pudo haber sido un IP o pudo haber sido cualquier otra cosa. Este segundo ejemplo es todavía más interesante. Ok. En el primero fue con LullBeans, ¿verdad? Sin necesidad de instalar absolutamente nada. En este otro vamos a utilizar una herramienta muy interesante donde la idea, vamos a esconder información, ¿verdad? Porque es la idea de la astrografía. Dentro de una imagen, sin embargo, esta imagen sí se puede ejecutar. Ok. Se le llama Polyglot a ese tipo de tecnología. Y vean que facilito cómo funciona. Simplemente, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a descargar, vamos a conectarnos a este repositorio. Lo descargamos utilizando gitclon. Este HTTPS, github, minecrypt, powerglot.git. Eso simplemente se descarga. Lo abrimos. Nos vamos al folder que se crea de forma automática. Y vemos que trae un ejemplo. Trae un dibujo, un gato. Trae una serie de ejemplos. Y esta es la información que trae adentro. Este que está acá, que dice powerglot.py. Este es el programa hecho en Python que vamos a utilizar para poder esconder la información y no solamente esconderla, sino también nos va a permitir ejecutar la información. Ok. Y lo que tenga el archivo. Y lo que tenga el archivo podría ser perfectamente instrucciones como, por ejemplo, comuníquese con la máquina del atacante a través de un puerto específico. En otras palabras, es un backdoor. Y es justo lo que vamos a tratar de hacer. Vean qué fácil. Entonces, se descarga. Perfecto. Como en este ejemplo no tengo ningún código malicioso, vamos a crearlo. Entonces, dígito echo. Eso simplemente para poder crear el archivo. Entonces, le digo echo. Quiero que se guarde el siguiente contenido. El comando nc al ip 10.0.2.15 a través de un puerto específico. El 444. Digamos, el puerto que uno desee. Y quiero que este archivito lo guarde, este comando lo guarde en un archivo que se llama netcat.sh. Entonces, simplemente cree un archivo .sh que tiene por dentro un comando que lo que pide es que se trate de comunicar a través de un puerto específico. Y aquí lo vemos. Aquí está netcat.sh. Ahora, en este ejemplo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí simplemente lo que estoy haciendo es, en la máquina del atacante, voy a hacer de que esta máquina del atacante se ponga en modo escucha, esperando que alguien se le conecte de forma remota a través de un puerto. Por ejemplo, puede haber sido el puerto 444, ¿no? O el puerto 4444, ¿no? En fin, tenemos el puerto que se necesite. Luego, la herramienta que les comenté que vamos a utilizar se llama PowerCloud. Entonces, ¿cómo se ejecuta? Nos vamos al folder y ponemos Python 3, el nombre del programita de Python, que en este caso es PowerCloud.py, menos h para familiarizarnos a ver cómo funciona. Esta herramienta está disponible para que cualquiera lo pueda descargar. Fue creada, como lo ven acá, por el doctor Alonso Muñoz, uno de los mayores expertos en el tema de escenografía aquí en España. De hecho, bueno, yo los miro mucho, así que si quieren aprender más de escenografía, sigan a este señor, es muy, muy bueno. Y acá, en este script que hizo, te da dos formas de utilizarlo. Menos o de forma ofensiva para poder esconder datos, o menos d para poder detectar. En este caso, la presencia de Polyglots en un archivo para ver si están utilizando esta técnica para poder esconder datos. Básicamente, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, simplemente antes de poder empezar a utilizarlo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear, en este caso, como vimos, utilizamos Python 3, PowerCloud.py, menos o, porque lo vamos a hacer de forma ofensiva. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el netcat.ch, en otras palabras, el archivo de texto que tiene ese comando malicioso, que en este caso es para que se conecte a través de una IP específica, a través de un puerto específico. Ok, y esto quiero que lo guarde en el archivo cat.jpg, en otras palabras, esta imagen que está acá, ese va a ser el cover file, el archivo cubierta, y al final, el archivo que va a tener el netcat.ch adentro, que en otras palabras va a ser el seco objeto, va a ser la foto, el gato.jpg. Entonces, esa es la que tiene ese archivo, que por dentro tiene ese comando malicioso. Ahora, es una imagen. Al abrir la imagen no va a pasar nada malo, pero si queremos que en el momento que se, que se, que se empiece a interactuar con la imagen, se ejecute ese comando, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner el, el comando chmod más x, para que se pueda, le estamos dando permisos de ejecución al archivo el gato.jpg. ¿Ven que, ven que interesante? Entonces significa que si yo en algún momento le pongo, por ejemplo, .slash el gato.jpg, en lugar de abrir la imagen, lo que va a hacer es extraer y ejecutar lo que esté dentro de este, esta imagen. Y es justo lo que va a suceder. Aquí tengo las dos imágenes. Tengo la imagen original y la imagen que, que en este caso va a ser el seco objeto, que tiene el archivo netcat.sh. Lo ven a simple vista, se ve exactamente igual. Hay una pequeña diferencia. Si lo notan acá, el tamaño es un poquito más grande el de la derecha. ¿Por qué? Porque lo que, lo que estamos ocultando es muy pequeñito. Pero aún así se nota que hubo un cambio. Entonces, vamos a verificar cómo funciona. Entonces, de nuevo, lo que vamos a hacer es darle derecho de, de ejecución. Y ahora sí le decimos ejecútese. Al decirle ejecutarse. ¿Y cómo pudimos haber hecho eso? De múltiples maneras. Pero en este ejemplo en concreto, lo que estoy simulando es que la persona, por alguna razón, cometió el error de ejecutar ese comando en su, en su, en su computadora. Una vez que recibió la copia de esta imagen. Entonces, la persona le da punto slash, el nombre de la foto. Vean que no es un ejecutable, ni es un punto sh, ni, ni, nada, ¿verdad? Simplemente es, es una foto. Por dentro sabemos que lo que le está diciendo el sistema es, ahora comuníquese con la, con un IP específico a través del puerto, de un puerto específico. Y es justo lo que está pasando. En la máquina del atacante se va, se van a dar cuenta, se está dando cuenta que alguien se está tratando de conectar y nos dice desde cuál IP se está conectando y a partir de ese momento ya el atacante puede enviar comandos hacia la máquina de la víctima. Si la persona ejita aquí, por ejemplo, el atacante ejita test, en la máquina víctima se nota y se confirma que se recibe el comando malicioso. Ahora, ¿qué es el sostego análisis? El sostego análisis, en este caso, va a ser el proceso para poder tratar de determinar si hay algo oculto. Esa es la idea. ¿Cómo se hace? Hay un montón de técnicas, no es un proceso fácil. Empezando por una técnica de detección visual, en otras palabras, tratar de interpretar si tengo las dos fotos o los dos videos o los dos archivos de audio, algo que me permita saber con mis propios sentidos si hay algo oculto. Entonces, si uno pone las dos fotos a la par, a simple vista, muy posiblemente no va a poder capturar nada. No va a poder darse cuenta. Sin embargo, con algunos programas se va a poder resaltar y se van a poder aplicar los diferentes filtros para visualmente detectarse si hay algo. Hay otras formas, basándose en datos estadísticos, donde se pueda tratar de encontrar patrones y en el momento que a través de estos cálculos estadísticos se encuentre alguna anomalía, eso nos puede determinar o nos puede dar la idea de que posiblemente hay algo oculto. Recuerden que el objetivo es verificar si hay algo oculto o no. ¿Para qué? Para facilitar luego el proceso de extracción. Luego, tendencias con histogramas. Bueno, precisamente se puede analizar el archivo, se puede utilizar histogramas para encontrar tendencias. Qué sé yo, si nota que en un sector de la imagen hay como demasiados cambios en ese sector de la imagen, eso le podría llamar la atención. Luego, con editores HEX, uno puede analizar el archivo e incluso podría encontrar ciertos patrones. Y por último, si tuviéramos la suerte, porque hay varias formas de hacer eso, pero si tuviéramos la suerte de tener el archivo que se utilizó como archivo cubierta, más el archivo que tenemos la sospecha que hay algo oculto, ahí uno puede hacer múltiples tipos de comparaciones para verificar si tal vez tiene algo oculto. Si notamos que el cálculo del hash nos dice que son diferentes. Si notamos que a nivel de tamaño son distintos. Si analizar los dos archivos a nivel de HEX, notamos diferencias. Eso nos puede dar pistas para poder saber si hay algo oculto o no. Ahora, ¿cuál es el reto? ¿Por qué no es tan fácil? No es tan fácil porque hay múltiples algoritmos para poder hacer esto. LSP es la forma más sencilla, pero hay versiones de LSP, versiones de cómo implementar el técnico de LSP, de LSP también. Hay unos que son basados en el dominio del espacio y otros que son basados en el dominio de la frecuencia. Hay unos que son combinando las dos cosas. La implementación. Hay un montón de herramientas de código frente abierto y otros que son de paga y cada uno lo puede implementar de forma diferente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos, una imagen y quiero meter un archivo texto en esa imagen. ¿Ok? Si yo lo hago con copy, lo hago con stack height, posiblemente la forma en que se implementó es distinta por abajo. Entonces, el hecho que yo lo haya ocultado datos con copy no significa que yo con otra herramienta como stack height pueda poder extraer los datos. Eso es lo que dificulta bastante ese proceso. Ofuscación. Por supuesto, los malientes no son nada tontos. Ellos buscan la forma de hacer la bien posible en ese proceso de investigación forense. ¿Verdad? Y ellos meten ofuscación para tratar de confundir, para que no haya semántica, para que no sea fácil ese proceso de interpretación. Y cifrado, por supuesto. Perfectamente, cuando uno aplica técnicas de esterografía, uno puede incluso cifrar la información e incluso ponerle una contraseña. Entonces, solamente si usted sabe con qué, cuál algoritmo de cifrado se utilizó y cuál es la contraseña, posiblemente va a poder extraer los datos. Ahora, ¿qué herramientas habrá? ¿Qué herramientas existen para poder hacer este análisis? Hay múltiples. Vamos a enfocarnos con unas tres o cuatro. Vamos a verlos ahorita. ¿Cuál es? Algunas de las más comunes. Por ejemplo, este StackSecret es muy interesante. Este StackSecret lo pueden descargar de esa página web, stacksecret.sourceforge.net. Este también es de código fuente abierto. Es sumamente fácil de utilizar y es bastante poderoso. A pesar de que no es una herramienta nueva, tiene la capacidad de detectar muchos tipos de posibles implementaciones de esterografía en diferentes tipos de archivos. No solamente en imágenes, como lo vemos por acá, sino que puede detectar uso de esterografía en archivos de audio e incluso en archivos de video. Ahora, ¿cómo qué podemos detectar? Si, por ejemplo, se utilizó cualquier de esos programas que vemos acá, como camuflaje, in-picture, PGE, esterografía versión 1.6.5, etc. Si el archivo fue... Si se utilizó esta esterografía utilizando cualquiera de esas herramientas, con StackSecret podríamos tratar de detectarlo. También detecta si se utilizó alguna herramienta que lo que hace es que mete los datos al final del archivo. Entonces, con esa herramienta se puede detectar ese tipo de comportamientos. Consulta una base de datos que nos puede tratar de ayudar a detectar si se utilizó hasta más de 40 diferentes tipos de herramientas de esterografía, como lo vemos por acá. E incluso, como les decía, hay formas de hacer cada vez más difícil el proceso de esterografía. Por ejemplo, el LSP, les dije que busca los bits menos significativos. Bueno, hay una forma que es secuencial. Es decir, en el momento que encuentra un pixel y detecta sus bits menos significativos, a partir de ahí, al siguiente pixel le trata de meter algún dato de lo que quiere ocultar y al siguiente pixel, ven, están como secuenciales. Entonces, por supuesto, en imagen como tal, los cambios se van a ver como centralizados en ese punto. Depende cuál fue el pixel inicial que se utilizó para empezar a meter información. Hay atacantes que utilizan generadores de números pseudo aleatorios para poder ir seleccionando e ir distribuyendo en ese mapa de pixeles que tiene una imagen, en dónde se va a ir guardando la información. Bueno, con Stacks Secret podríamos tratar de determinar, identificar si se utilizó este tipo de técnico o no. Ahora, ¿cómo funciona? Vean qué fácil. Primero que todo, Stacks Secret fue hecho en Java. Entonces necesitamos que en la máquina donde lo vamos a ejecutar esté el JRE instalado, digamos el Java Runtime Environment que ya está instalado y funcionando. En este ejemplo estoy utilizando una máquina virtual de Windows 10. Entonces lo primero que hice fue asegurarme que tuviera Java Runtime Environment instalado. Simplemente, como les comenté ahorita, fui a esta URL, descargué el archivo. Al descargar el archivo, es un archivo zip, los traigo y ejecuto el programa que dice aquí xstackssecret.exe.exe.exe. Esto abre esta pequeña interfaz gráfica que está aquí a la derecha, que tiene un menú muy sencillo, detección, análisis de imágenes y ayuda. Ok. Entonces, para a nivel de ejemplo, para ver si es cierto que eso funciona, lo que hice fue lo siguiente. De nuevo, descargué una foto de una de las motos que más me gusta, una Yamaha. Simplemente utilicé copy.p, este Yamaha.jpg, que ese va a ser el archivo cubierta, más un archivo texto que lo que trae es un comando para hacer un backdoor, para que la máquina se conecte a la máquina del atacante a través de una IP específica. Y la foto, el descargué objeto se llama Yamaha.png. Ok. Simplemente utilicé esta tecnología para esconder un archivo texto que tiene un comando dentro de una foto. Ok. Y de hecho, como siempre les he comentado, el archivo, el descargué objeto con el archivo original se ven muy, muy parecidos. A simple vista, no hay nada, digamos que llame la atención. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? La idea acá es tratar de ver si con este sistema, con SteakSecret, voy a ser capaz de darme cuenta si hay algo oculto o no. ¿Cómo se hace? Bueno, simplemente se van donde dice SteakSecret, ¿verdad? Le dan clic en detección, buscan el path, es decir, la ruta en donde están los archivos que quieren que se analice. Por ejemplo, yo le dije, busque las fotos o los archivos, sean fotos, archivos, lo que sea, ¿verdad? Que esté en este path, en la carpeta de descargas, en PoundCR. Y simplemente le dije buscar. Él en ese momento va a empezar a buscar y cuando empieza a buscar dice, mira, sí encontré algo. Algo me le llamó la atención del archivo yamaha.png y que le llamó la atención de que fue alterado utilizando, como les comenté al inicio. Una técnica donde agrega la información que se quiera esconder al final del archivo, por eso dice ENOFAL y esa es la técnica que se utilizó, una técnica heurística y aquí podemos ver cuál es el archivo que le llamó la atención, de nuevo fue yamaha.png. Ustedes ven, con ese sistema de StakeSecret nos va a permitir detectar si hay algo oculto. Ese es el objetivo del StakeOanálisis. Ahora, no es la única forma, vamos a ver otros ejemplos. Uno, detección visual, es decir, aquí el sistema no te va a decir si hay algo oculto, el humano es el que va a tener que interpretar a ver si hay algo oculto. Entonces, ¿cómo se hace? Vean qué vacilón. Por ejemplo, baja una foto bien bonita de la playa Santa Teresa, una de las playas más bonitas de Costa Rica. Ok, se consigue esa foto en un JPG y vamos a tratar de editar esa foto y como estoy usando Linux en este ejemplo, decidí descargar GIMP. Este GIMP es una herramienta muy parecida, este, ¿cómo se llama? Este software de edición de fotos del de Adobe. Se parece muchísimo a Photoshop y de hecho vean que no es mentira, se ve muy, muy, muy parecido, muy bonita la look and feel. Ahora, ¿cuál es la idea aquí? Vamos a tratar de esconder un mensaje en esta imagen. ¿Cómo se podría esconder? Por ejemplo, veo que aquí esta nube, toda esa sección es blanca por unas nubes que hay ahí. Entonces, se me ocurrió escribir un mensaje del apellido de un amigo mío. Ok, entonces le estoy poniendo el mensaje va a ser la palabra raga. Ok, entonces, para que la palabra raga no se nota, no se note en esta imagen, lo que hice fue tomar una muestra, por aquí hay un botón para muestras, esta que está acá, tomé una muestra del tono y color que está en, que tiene la nube y luego le agregué una etiqueta, un label, ¿verdad? de texto y puse la, digité la palabra raga. Ok, vean que a simple vista ahí no se ve que hay algo escrito, simplemente veo una foto de un paisaje lindísimo, cosa rica y hasta ahí. Ahora, guardo este archivo por si lo quiero seguir editando y así metiéndole más información y en este caso como GIMP, estas son las extensiones que te permite y para para poder enviar esa foto o poder utilizarla para ataques de escenografía como ejemplo, lo que hice fue exportarlo como un PNG en este formato. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar una herramienta que se llama Stacksolve. Stacksolve, la forma que se descarga lo pueden hacer manualmente metiéndose a la página web o con WGET. Entonces, yo en este caso dijiste WGET puse el URL del PATH en donde se puede descargar esta herramienta. Es un .jar ya se imaginan el .jar, ¿verdad? Y este le digo "-o", ¿ok? Y el archivo se llama Stacksolve.jar Este es el que me interesa descargar. Entonces, llega, simplemente lo descarga y lo tengo en la carpeta de Downloads. Ok, ahora, una vez que lo tengo a la carpeta Downloads, este .jar no es un ejecutable. Tengo que darle permiso de ejecución. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Igual como le hice anteriormente, con el comando chmod más x, estoy diciendo al sistema operativo dele permiso de ejecución a este archivo Stacksolve.jar. Me creo un folder que se llama mkdir, perdón, con el comando mkdir me creo un folder que se llama bin. muevo el archivo .jar a ese folder y me meto en el folder bin y ahora sí verifico que sea el archivo que se haya movido de forma correcta y lo ejecuto. ¿Cómo lo ejecuto? Con .slash Stacksolve.jar Ahí simplemente lo estoy ejecutando y ¿qué pasa cuando lo ejecuto? Sale esta pantalla chiquitita que dice File Analysis y Help. Eso es todo lo que sale de ahí. Ahora sí, ¿cómo lo utilizo? Bueno, utilizando esa pequeña interfaz gráfica entonces busco el archivo que yo sé que tiene algo oculto y eso es para verificar a ver si es cierto que este sistema es capaz de ayudarnos para poder hacer una inspección visual. A ver si logramos descubrir que hay algo oculto. Entonces selecciono la foto le doy Open y me aparece aquí la foto con muy corriente. ¿Ok? Lo veo clarito a colores y todo bien bonito. En la parte de abajo hay una serie de opciones hay estos dos botoncitos donde se va aplicando diferentes filtros a la imagen que nos va a ayudar a poder detectar si hay algo oculto o no. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Empiezo a moverme aquí hacia la derecha para ir viendo los diferentes filtros. Recuerden, es una inspección visual. Entonces, la primera, el primer click que le di aquí me aparece con ese tono de color como Amber, ¿verdad? Como Amber. Sigo presionando para ver el resultado de aplicar diferentes filtros. Lo ponen blanco y negro, todavía no se ve nada. Sigo aplicando más filtros. ojo, y aquí ya se empieza a ver algo. Aquí veo unas palabras A, G, A, aquí veo una R, A, G, A, ¿verdad? Y por último, seguí buscando hasta que por fin encontré uno que me permitió interpretar de forma más legible cuál era el mensaje que venía oculto en esa imagen. Muy bien. Otra herramienta más que me puede ayudar en el proceso osteoanálisis para poder detectar si hay algo oculto o no. Podría ser perfectamente esta que se llama Steg Spy. La pueden descargar de esa página www.spy-hunter.com slash Steg Spy. Como lo ven acá, este es un programa, ¿verdad? Que constantemente lo están mejorando y tiene la capacidad de detectar si hay algo oculto utilizando cualquiera de esas herramientas. Ahora, ¿cómo funciona? Vamos a verlo. Entonces, en este pequeño ejemplo de nuevo tengo una foto que se llama cat.jpg Tengo un archivo que yo sé que tiene un comando malicioso para poder hacer tratar de hacer un backdoor utilizando Steg Height que es una herramienta que permite esconder cosas dentro de archivos aplicar esta biografía le digo Steg Height empotre dentro de ese archivo de cubierta que se llama cat.jpg ¿Qué es lo que quiero que esconda? Quiero que esconda el archivo netcat.sh Entonces, están metiéndose netcat.sh dentro de la imagen de este gato de cat.jpg Si quiero le puedo poner una contraseña y listo simplemente me dice se ha empotrado netcat.sh dentro del archivo de cat.jpg Hasta ahí lo único que he hecho es aplicar esta biografía para poder esconder un archivo dentro de otro. Ahora sí vamos a ejecutar en este caso el stack.spy para poderlo ver Bueno stack.spy.exe significa que es un archivito para Windows entonces yo lo voy a ejecutar utilizando Wine Ustedes saben que Wine permite ejecutar programas de Windows desde Linux Entonces pongo Wine stack.spy la versión que tengo la 2.1.exe y eso me abre esta pantalla ¿Qué sigue? Seleccionar el archivo y él te va a decir si tiene algo oculto o no Eso es todo lo que hace De nuevo el objetivo de los secundarios es verificar si hay algo oculto o no Entonces vamos a hacerlo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar el archivo ¿Dentro de cuál archivo hay algo oculto? El archivo cat lo selecciono le digo Open y él solito te lo analiza dura menos de 2 segundos y te dice rápidamente que en este caso si encontró algo Stagnography Found at Marker Position y te dice ¿En qué posición del archivo encontró algo oculto? Muy bien Ahora a nivel general ¿Qué les puede ayudar para que este proceso de análisis sea cada vez más bueno sea más efectivo cada vez que lo traten de hacer? Lo primero siempre como siempre se hace a nivel de estudios forenses es siempre trabajar sobre una copia no trabajen sobre la imagen que ustedes tienen sospecha siempre trabajen sobre una copia ¿Ok? Segundo traten de averiguar todo lo que puedan sobre ese archivo con Ocine usen Google Docs usen este verifiquen que se yo en virus o tal hay un montón de herramientas donde ustedes pueden tratar de obtener la mayor cantidad de información sobre esa imagen analicen el metadata muchas veces los maleantes ni siquiera se preocupan por modificar la imagen ocultan datos en los diferentes atributos de una imagen eso es el metadata entonces qué sé yo en lugar de poner en el campo autor el nombre del fotógrafo que tomó la foto van a poner una dirección IP en lugar de que se registre la ubicación geográfica desde donde se tomó la foto tal vez ponen un código que les va a servir para luego hacer una ataque en una segunda etapa también analicen el archivo utilizando un editor hex con este tipo de editores ustedes pueden ver el archivo sus diferentes componentes y su equivalente utilizando este tipo de editor y eso les va a poder ayudar a poder detectar strings poder detectar el tipo de archivo un montón de características que les puede ser muy útil utilice herramientas de hexagonal como vieron no es fácil sin embargo uno tiene que empezar totalmente de cero hay múltiples herramientas de código fuente abierto otras son de paga por ejemplo macafe tiene un prototipo ahí donde uno puede subir archivos para verificar si tiene algo oculto un diseño muy interesante utilizando esta tecnología AWS aplique filtros a las imágenes en caso que tenga que utilizar un estego análisis y utilizando detección visual en imágenes bueno ya vieron los filtros ahorita funciona realmente y podría ayudarles a detectar y por último entrenamiento constante esto cambia muchísimo constantemente están utilizando nuevas herramientas nuevas formas de esconder información cada vez más complejas y por ende la única forma de hacer un buen trabajo de este análisis es a punto de entrenamiento constante de probar de familiarizarse con el proceso para poco a poco hacerlo cada vez mucho mejor y más eficiente bien muchas gracias eso sería todo por el día de hoy si tienen alguna pregunta con mucho gusto